A continuación apreciaremos un top 10 de películas que retratan el amor homosexual en el cine, como por ejemplo Secreto en la Montaña o la última La Vida de Adele. Sin orden de preferencia, en Tiempos de Cine presentamos el top 10 de películas que retratan el amor homosexual a través de la historia, postulando más preguntas que juicios. En el puesto número 1, la película alemana Diferente a los demás. Dirigida por Richard Oswald y estrenada en 1919. Promulgado en 1871, el párrafo 175 del Código Penal Alemán llevó a la cárcel a miles de homosexuales alemanes, acusados de vicio natural entre los hombres. En 1919, el director Richard Oswald y el Dr. Marnus Hirschfeld, psicólogo y pionero sexólogo alemán, crearon una película muda destinada a exponer lo injusto de este párrafo y ayudar a liberar al tercer sexo de la persecución legal y el escarnio público. Diferente a los demás, sigue la historia de Paul Korner, interpretado por el actor Conrad Bale, el sonámbulo César del gabinete del Dr. Caligari. Korner es un concertista de piano gay quien es chantajeado por un ex amante llamado Bolek, quien oculta su preferencia sexual. Cuando el incipiente romance entre Korner y un joven y guapo estudiante de música entra en conflicto con la extorsión de Bolek, Korner decide asistir a los tribunales alemanes en busca de protección. Sin embargo, el párrafo 175 hace criminales a acusador y acusado, por lo que Korner deberá pagar su preferencia sexual con su carrera y su libertad. Enclavada en los controvertidos y libertarios años de la república de Weimar, esta es quizá la primera cinta con temática abiertamente homosexual, prohibida en el tiempo de su estreno y posteriormente quemada por los nazis. Hoy día existe por lo menos la mitad, es decir 51 minutos aproximadamente, de su longitud original. En el puesto número 2, la película inglesa Mi hermosa lavandería. Dirigida por Stephen Frears y estrenada en 1985, Mi hermosa lavandería presenta a Omar. Omar, interpretado por Gordon Warnecke, no solo se encuentra en medio de dos culturas, su natal Pakistán y su nueva casa Inglaterra, sino también en medio de dos formas de vivir. Su padre es un periodista alcohólico y su tío un exitoso hombre de negocios. El descarado tío, Nacer, insiste en que Omar debe encontrar una linda mujer con quien casarse, incluso propone a su propia hija. Sin embargo, el joven, cuando se encuentra con un grupo de punks callejeros, se acerca sin temor a su líder, Johnny, interpretado por un joven Daniel Day-Lewis, y lo saluda efusivamente. Los jóvenes fueron amantes durante su época estudiantil, y ante el reencuentro, Johnny abandona su banda para unirse a Omar y sacar a flote la lavandería que este último tiene a su cargo. Un retrato de los habitantes de la Inglaterra moderna, acompañado de un amplio estudio de contrastes. Ricos y pobres, británicos nativos e inmigrantes, heterosexuales y homosexuales. Stephen Freer se muestra como un hábil explorador de los amores ilícitos y la sexualidad durante el régimen de Margaret Thatcher. Es la historia de dos hombres ajenos a la Londres moderna, como si se tratara de dos prendas sucias que no encajan en un limpio guardarropa. Aunque la relación de Omar y Johnny es el motor del relato, el realizador británico demuestra su gran habilidad para manejar muchos temas con gracia y corazón, otorgándole a cada uno el tiempo y espacio que se merece. En el puesto número 3, la película estadounidense Mi Dajo Privado, dirigida por Gus Van Zandt y estrenada en 1991. Mi Dajo Privado de Gus Van Zandt enmarca en el paisaje de un Estados Unidos marginal en plenos años 90 la historia de Mike, interpretado por River Finney, y Scott, interpretado por un joven Kino Reeves, dos jóvenes errantes desplazados hacia ningún lugar que sobreviven prostituyéndose mientras buscan en la árida carretera, en el collage de rostros jóvenes callejeros que se cruzan en su camino, su propia vida. Mike vive de encuentros sexuales tanto con hombres como con mujeres, episodios de narcolepsia que lo dejan varado en medio del suelo y el incumplido anhelo de reconciliarse con su propio y dudoso pasado. La suya es una vida azarosa, arenosa, como la textura de la cinematografía de la cinta. Aunque no es correspondido con la misma intensidad, Mike está enamorado de Scott, quien se asume gay solo por dinero. Él es el hijo de un alcalde que se involucra en la economía del cuerpo como subversiva reacción en contra de su padre. La forma en que el personaje de Phoenix comparte paulatina y tímidamente sus sentimientos hacia Scott despierta el fantasma universal del deseo no correspondido. Quizá un escenario común en el cine gay, pero el Mike de Gus Van Zandt muestra la necesidad de hacerse de un territorio con el otro. Mike quiere una vida al lado de su idealizado amante, pero Gus Van Zandt es feroz y a cambio entrega un cuento nómada sin final feliz, donde el camino al amor está perpetuamente bloqueado para aquellos que vagan bajo la sombra de su profunda soledad por carreteras sin fin. En el puesto número 4, la película estadounidense Antes de que nochezca, dirigida por Julián Schnavel y estrenada en el año 2000. Bajo la batuta de Julián Schnavel, director de La Escafandra y la Mariposa del año 2007, Javier Bardem da vida al controversial escritor cubano Reinaldo Arenas, quien fue acosado y perseguido por el régimen de Fidel Castro debido a sus preferencias sexuales, papel por el cual Bardem obtuvo la nominación al premio Oscar al Mejor Actor. Arenas escribió las páginas de esta autobiografía mientras escondía de la policía en un parque. Por este motivo, intentaba avanzar todo lo que pudiera antes de la puesta de sol. De ahí el título del libro que da nombre a la película. La historia confronta dos espectros de la homosexualidad. Por un lado, el desenfreno y el libertinaje, y por el otro, la represión casi genocida que se vivió durante los primeros 20 años de la dictadura revolucionaria en Cuba. En el puesto número 5, La Virgen de los Sicarios. Una coproducción entre España, Francia y Colombia, dirigida por Barbette Schroeder y estrenada en el año 2000. Fernando Vallejo, interpretado por Germán Jaramillo, gusta de la música clásica. Me atraviesa el corazón, le confiesa su amante adolescente, Alexis, interpretado por Anderson Ballesteros. Mientras intenta reeducarlo en sus extrovertidos gustos musicales. Después de 30 años, Fernando, el polémico novelista colombiano, ha vuelto a Medellín para morir. Asiste a su realidad con pesadez y hastío, le molestan los ruidos, la agresividad y el egoísmo. Solo le queda Alexis, 16 años, la mirada perdida, un sicario de gatillo ligero, su guía y acompañante. Entre la inmundicia, la sordidez y el horror de la violencia de las calles de esta ciudad, entre delincuentes, iglesias y policías, tiene lugar esta historia de amor entre ese hombre maduro y ese muchacho que solo tiene un presente. Un amor puro sin más interés que el estar el uno al lado del otro. En el puesto número 6, la película mexicana, Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor. Ópera prima del director mexicano, Julián Hernández, estrenado en el año 2003. El herrabundo recorrido sentimental por las calles de la Ciudad de México, de Gerardo, interpretado por Juan Carlos Ortuño, joven homosexual marginado, que busca dar sentido a una carta que su ex amante le ha dejado, a través de su encuentro con una serie de personajes discapacitados para dar o recibir amor. Es delicadamente retratado por la cinematografía en blanco y negro de la cinta de poético título. Mil nubes de paz cercan el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor. Heredero del cine de temático homosexual de Jame Humberto Hermosillo, el debut de Julián Hernández da testimonio de las ansiedades, deseos, anhelos y frustraciones en la vida de los hombres gay en el México contemporáneo. A través de un homosexual de origen indígena, hecho que manifiesta el doble problema que significa para un hombre no blanco ser gay en una sociedad heteropatriarcal con estatificación racial. En el puesto número 7, Secreto en la montaña, dirigida por Ang Lee y estrenada en el año 2005. Enis del Mar, interpretado por Heath Ledger, le narra a su compañero, otro pastor de ovejas, llamado Jack, interpretado por Jake Gyllenhaal, que cuando era niño, su padre, aseguró de que fuera testigo de un asesinato homofóbico. Cuando su padre le enseñó a odiar a los homosexuales, Enis aprendió a reprimir sus deseos. Esa memoria de la infancia regresa siempre como fantasma para recordarle al hombre que debe odiar sus sentimientos. Enis y Jack sufren, primero una atracción física, después un enamoramiento. Secreto en la montaña muestra la conexión de dos seres humanos cuando están expuestos al aislamiento. Y también es el retrato del miedo, aquellas inseguridades de aceptarse a sí mismo y comprometerse a vivir con el otro debido a los tormentosos recuerdos que se expanden al contexto homofóbico. Mientras más particulares en mostrar las motivaciones y temores de los protagonistas, el relato de Ang Lee se vuelve más universal. La tragedia podría ocurrir la cualquiera. Dos mujeres, dos hombres, dos amantes pertenecientes a distintas religiones o a distintos grupos étnicos. En el puesto número 8, Los niños están bien. Dirigida por Lisa Cholodenko y estrenada en el año 2010. A la gente le gusta llamarle amor al pegamento casi milagroso que mantiene fusionadas a las familias. Pero el secreto es más complejo que la combinación de esas cuatro letras. En Los niños están bien, la desconocida fórmula de unidad se le añade en varios grados de dificultad. No hay una mamá y un papá, sino dos mamás, interpretadas por Julian Moore y Annette Benny. Por ende, los dos hijos, cada uno de una de las madres, no viven con su padre. Eventualmente, los genes llaman y ambos muchachos sienten la necesidad de conocer al padre, o donador de esperma, encarnado por Mark Ruffalo, que resulta ser una figura que introduce demasiada testosterona a este mundo en el que predominan los estrógenos. Él es encantador, exitoso, divertido, pero también egoísta, irresponsable e infantil. En definitiva, no es alguien que puede encargarse de una familia. Los estragos que su presencia causa llevan a las dos cabezas a preguntarse, a pesar de sus preferencias sexuales, si podrán limar las asperezas para mantenerse unidas. Se encontrarán un orden que les otorgue suficiente importancia a cada una. Una encrucijada a la que tarde o temprano la mayoría de las parejas tienen que llegar. En el puesto número 9, La vida de Adele. Coproducción entre Francia, Bélgica y España, dirigida por Abdelatif Quechiche. Adele, interpretada por la actriz Adele Extarcopoulos, no tiene idea de lo que es estar enamorada hasta que ve a Emma cruzar la calle. Ese chispazo que hace que sus miradas se atraviesen entre sí es un total misterio, como lo es el amor a primera vista. Su relación es abordada por la cámara con tal cercanía que su homosexualidad no resulta demasiado trascendente. Vive en el enamoramiento de forma bastante promedio, pues una llena los espacios vacíos de la otra. Se acompañan en el tiempo, concuerdan y discrepan bajo un mágico colchón de tolerancia, respeto y admiración que como sucede de vez en cuando se va desgastando. El espectador podría olvidarse que está siguiendo la historia de amor de dos personas del mismo sexo, debido a que Abdel Achid Kechiche, el director, se empeñó en encuadrar, alumbrar y coreografiar la belleza de estas dos mujeres. Finalmente, en el puesto número 10, Sin Límites. Sin Límites es una película dramática hispano-británica que se estrenó el 7 de octubre del año 2008. Trata de la relación entre el pintor Salvador Dalí y el poeta Federico García Lorca, que empezó cuando ambos, junto con Luis Buñuel, eran estudiantes universitarios y empezaban a desarrollar sus talentos artísticos en la conservadora España de los años 20. El título en inglés, Lidolashes, se debe a un cuadro de Dalí cuyo título, Cenicitas, se tradujo literalmente. En 1922, el joven Salvador Dalí llega a Madrid para realizar sus estudios universitarios. se aloja en la residencia de estudiantes donde encuentra un ambiente de modernidad con el que estudian las élites culturales españolas. Salvador, que está empeñado en convertirse en pintor, pronto llama la atención del círculo de artistas de la residencia a la que se unirá forjando una gran amistad con el poeta Federico García Lorca y el futuro cineasta Luis Buñuel. Pero la relación está condenada. Dalí se siente agobiado por Lorca e incapaz de manejar los sentimientos que le profesa éste, se traslada también a París. Allí, sumergido en la alta sociedad y su decadencia, conoce a Gala, una mujer casada con inclinación por los famosos que pronto se convertiría en su esposa hasta los últimos días. Espero hayan disfrutado de este top 10 de películas que retratan el amor homosexual. Posteriormente, después de la pausa, veremos la oferta cinematográfica local.